Primero, reiterar nuestro agradecimiento al presidente Petro por este espacio generoso, constructivo. Señora directora, estimados comunicadores, compañeros Oscar Darío y Miguel, oposición constructiva. Utilizar el vocablo constructivo para calificar la oposición implica unos costos, implica unos comportamientos. La oposición cuando se anuncia como una oposición constructiva, tiene que ser una oposición que sepa dialogar, que sepa oponerse con argumentos, que sepa criticar con razones, que sepa escuchar y que también tenga disposición de lograr acuerdos. A mí me parece muy importante ser conscientes que cuando a nosotros anunciamos una oposición constructiva, tenemos que honrar el significado de constructiva. Pues muy bien, la noticia del día en materia política tiene que ver con el anuncio de reunión que pensamos desde un principio, era muy poco afortunada para sentarse con la oposición, con el gobierno de Gustavo Petro para hablar de la reforma tributaria. Sobre todo una reunión que se produce horas después de que Colombia se movilizó en las calles en contra de una reforma tributaria que haría más compleja la vida de los ciudadanos porque cargaría con más impuestos a cada ciudadano. Ayer se llevó a cabo pues el encuentro entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que fue acompañado por el senador Miguel Uribe y el representante Oscar Darío Pérez, con el presidente Gustavo Petro y su ministro del Interior, Alfonso Prada, para hablar precisamente de la reforma tributaria que hoy rechazan todos los colombianos. Muchos no entendimos para qué una reunión cuando todos estamos diciendo a una, como el Cuentavejuna, no a la reforma tributaria. Pero bueno, la oposición se tenía que sentar con el presidente para decirle por qué no apoyan la reforma tributaria. Esta reunión terminó con dos pronunciamientos y vaya que distinto el uno del otro. Por una parte tenemos el del Centro Democrático que habló de oposición constructiva, de firmeza, de defensa de los principios y por otra parte el pronunciamiento del ministro Alfonso Prada que interpretó que el partido de oposición apoyaría la reforma tributaria. Muy grave esa forma de interpretar del final de la reunión. En una rueda de prensa esto fue lo que dijo el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre el encuentro. La oposición constructiva, utilizar el vocablo constructivo para calificar la oposición implica unos costos, implica unos comportamientos. La oposición cuando se anuncia como una oposición constructiva tiene que ser una oposición que sepa dialogar, que sepa oponerse con argumentos, que sepa criticar con razones, que sepa escuchar y que también tenga disposición de lograr acuerdos. Sobre si se renuncia o se cambia algunos principios de lo que siempre ha planteado el Partido Centro Democrático respondió el representante Oscar Darío Pérez. Entendemos lo que quiere decir la palabra diálogo. El diálogo no quiere decir suprimir nuestros principios, nuestras formas de ver el país. El diálogo civilizado precisamente conduce para que entre todos construyamos lo mejor para Colombia. En el tema de la reforma tributaria no puede sacrificar el crecimiento de la economía. Absolutamente claro, pero el problema de esta reunión fue que el ministro del Interior entendió una cosa totalmente diferente. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro Alfonso Prada. No, recibimos, digamos, en relación con la reforma tributaria, el apoyo de los voceros que vinieron con él del Centro Democrático y del expresidente Uribe. Eso nos complace mucho porque sabemos que vamos a tener una reforma tributaria votada mayoritariamente o casi que por unanimidad, incluso con la oposición, como se está estableciendo ahora. Ante esta afirmación tuvo que salir el senador Miguel Uribe, quien estuvo presente en esa reunión. A eso se expone uno. A eso se expone uno. A eso se expone uno. Pero es que no iba a salir bien definitivamente por ninguna parte. Ahora sale el senador Miguel Uribe a tratar de aclarar que ellos en ningún momento están apoyando la reforma tributaria. Escuchémoslo. Los actos de buena fe no se pueden responder con abusos de confianza. Es falso que nos comprometimos a aprobar la reforma tributaria en la reunión con Gustavo Petro. Por el contrario, he sido siempre un enemigo de esta reforma porque desestimula la inversión, pone en riesgo... El senador Miguel Uribe termina diciendo que presentarán ponencia negativa a esa reforma tributaria. Esto fue lo que pasó y es el resumen que en las voces de ellos mismos de lo que fue esa reunión, doctor Fernando, que como usted muy bien lo acaba de expresar, es a lo que se podían haber expuesto por cuenta de una reunión que resulta inoportuna para muchos ciudadanos que no entienden cómo la oposición antes de ayer marchaba en contra de la reforma tributaria, pero ayer se sentaba para dialogar sobre ella con el presidente Petro y su ministro del Interior. Esto se me parece tanto a las conversaciones que siguieron al triunfo apoteósico del pueblo en el plebiscito aquel, que ganamos y ganó el no, y al día siguiente estábamos en conversaciones con el gobierno de santas cosas. Bueno, estamos exactamente siguiendo el mismo sendero, el mismo camino. No hay apoyo del Centro Democrático a la reforma tributaria. No lo hay. Entonces, toman la reunión con el presidente Uribe para decir que sí lo hay. Y para entregarle a la gente la idea de que esto es una cosa unánime y que todo el mundo quiere la reforma tributaria, cuando el país marchó, marchó contra la reforma tributaria. De eso no cabe ninguna duda. Cindy Larrope. Oposición constructiva. Utilizar el vocablo constructivo para calificar la oposición implica unos costos, implica unos comportamientos. La oposición cuando se anuncia como una oposición constructiva tiene que ser una oposición que sepa dialogar, que sepa oponerse con argumentos, que sepa criticar con razones, que sepa escuchar y que también tenga disposición de lograr acuerdos. A mí me parece muy importante ser conscientes que cuando a nosotros anunciamos una oposición constructiva, tenemos que honrar el significado de constructiva. Alguien me decía, bueno, ¿y entonces a qué fue a la presidencia? Lo que le dije al presidente Petro, presidente, usted sabrá que uno no viene donde el presidente de la república, sino a traerle molestias y preocupaciones. Y yo creo que él lo entendió. Entonces, en mi caso, y se lo expliqué mucho a mis compañeros y les pedí toda la paciencia conmigo, yo me sentía en la obligación de transmitir lo que le escucho a la gente del campo colombiano, que dicen, se ha dado un gran paso cuando el presidente Petro, en este momento no habla de expropiaciones, sino de comprar X número de hectáreas. Porque eso concilia la necesidad de resolver unos problemas sociales campesinos y al mismo tiempo la necesidad de no afectar los sectores productivos del campo. Eso lo habíamos hablado en la primera reunión con él y lo destacamos. Y también me sentía en la obligación de transmitirle como en efecto se hizo, lo que uno siente de muchos colombianos. A mí personalmente me llaman o me escriben, por favor, como van a hablar con el presidente Petro, dígale que la fuerza pública nos proteja frente a las invasiones. Que vienen de atrás las invasiones, sí, pero ahora quisieran crecerse. Entonces, le transmitimos eso. Es nuestro deber transmitir estas preocupaciones. O me llaman de la Mojana, donde confluyen Antioquia, Bolívar, Córdoba, Sucre, y me dicen, esta grave inundación está dando hoy una posibilidad de que se tape la boca de Carregato. Díganle, pídanle el favor al presidente Petro. ¿Cómo se niega uno? No hay ninguna razón de oposición para, en nombre de la oposición, negarse a transmitir una sentida preocupación ciudadana como esa. Y además, el ciudadano que escribe dice, díganle al presidente Petro ese gran predominio de pequeña propiedad que hay aquí, que si nos tapa la boca de Carregato ahora, podemos tener un alivio. ¿Cómo no transmitirle al presidente Petro la llamada del transportador? Tan generalizada hoy en las noticias de prensa que dice, díganle al presidente Petro que la policía y el ejército nos proteja sobre estos saqueos en las carreteras. Se lo transmitimos. Eso es una enorme preocupación, esos saqueos en las carreteras. Yo me sentía en la obligación de hablarle de los militares. Dije, presidente, con todo el respeto por usted que es el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Y sin que yo haya hecho un solo comentario en público, le quiero decir que siento familias de militares tristes que le dicen a uno, sacaron a mi padre, el general, de pronto por una anotación en la hoja de vida injusta. Y entonces afectaron una larga carrera del servicio a la patria vistiendo los uniformes de las Fuerzas Armadas. Te insistí al presidente Petro en algo que hace cuatro años estuvimos cerca de tener una sala especial e imparcial en la JEP para los integrantes de las Fuerzas Armadas. Insistí en un argumento. El guerrillero que va allí, si reconoce un crimen, reconoce lo que a él le correspondía hacer, de acuerdo con aquello en lo cual estaba la guerrilla. Pero el militar que tiene que reconocer un delito para gozar la libertad, reconoce lo que no debía hacer y de pronto lo que no hizo. Me preguntaron, y habrá muchos que por la libertad reconocen el delito no cometido. Y yo sí creo, y lo he venido escuchando y conociendo, porque muchas veces la angustia familiar para que su padre, su esposo, el soldado, el capitán, el mayor, el coronel, esté libre, llega al punto de tener que ceder la verticalidad del honor militar en aras de la libertad y de la familia. Insistimos en esos temas. Uno recibe llamadas de colombianos que le dicen, está bien resolver un problema de salud preventiva, está bien resolver un problema en las comunidades rurales, está bien que como lo hizo el gobierno anterior que eliminó 13 EPS, las malas salgan. Pero las buenas, que son las verdaderas aseguradoras, ¿por qué las van a quitar? Si quitan las buenas, los únicos colombianos que mantendrían seguro son los que pueden comprar una póliza privada. Un colombiano va de altos ingresos, puede estar afiliado a una EPS, además tiene una póliza privada. Si le quitan la EPS, pues queda con la póliza privada. Un colombiano de bajos ingresos que solamente tiene la EPS y no tiene bolsa, no tiene aseguradora privada, si le quitan la EPS queda sin seguro. ¿Cómo no transmitir eso? El presidente ha manifestado sus preocupaciones sobre lo que puede ser la economía en los años que vienen. Los Estados Unidos está subiendo muchísimo la tasa de interés. En la historia económica de los últimos 100 años, hay una constante que cuando Estados Unidos sube esas tasas de interés, sobreviene una recesión mundial. Nosotros dijimos, Colombia con su aparato productivo puede defenderse, pero no hay que desmotivarlo con la reforma tributaria. Además le dijimos, para defender a Colombia ante un choque de la economía internacional, ayuda mucho tener 80 mil millones de dólares en los fondos de pensiones. Una cosa es un país, en medio de una crisis internacional, con ese dinero en los fondos de pensiones y otra cosa es sin ese dinero. Ahora, por supuesto, yo que he dedicado buena parte de la vida a trabajar esos temas, y lo he hecho con amor a Colombia, reconozco que los fondos de pensiones le ayudan al de arriba y al de la base, porque el de la base en un fondo de pensiones se jubila con 1.150 semanas, en colpensiones con 1.300. El de la base tiene la garantía de pensión mínima. Además, en una reforma reciente del presidente Duque, se le redujo la cotización de salud del 12 al 4. El de arriba no tiene problemas. A mí lo que me preocupa de los fondos que me parecen tan útiles para Colombia, es el futuro de los sectores medios, que pueden tener una pensión baja, para lo cual, proponiendo nosotros alternativas, hemos dicho, podría aumentarse la cotización, pero todos estos temas económicos hay que mirarlos en su conjunto. El tema, por ejemplo, de la tributaria. Miguel y el doctor Oscar Darío les han expresado a ustedes algunos puntos. Nosotros le insistimos al gobierno, que tiene una fuente de recursos que se debería estimar más en su exacta dimensión. Es el crecimiento de la economía y el control de la evasión. Si este país sigue ese camino de crecimiento de la economía y de control de evasión, nosotros hemos dicho, el presidente Petro podría cumplir su tarea social sin reforma tributaria. Entonces nos dicen, ¿por qué reforma tributaria? Es un compromiso del gobierno, una visión del gobierno. Y nosotros pensamos que la mejor reforma es dejar que la economía siga creciendo, controlar la evasión, el Estado sin corrupción, el Estado austero. Pero también hay una decisión política, que por razones fiscales, sociales, así no compartamos esas razones y pensamos que se pueda resolver lo social de otra manera. Pues respetamos esa decisión. Y por eso mis compañeros fueron muy claros en decir qué nos preocupa de esa reforma y en sugerir modificaciones. También hay que mirar esto y lo hablamos con el señor presidente y se lo quiero decir a ustedes, estimados comunicadores y a los ciudadanos de mi patria, nos esperan tres o cuatro cosas, no fáciles, que hay que mirarlas en su conjunto, la tributaria, el alza de combustibles, para frente a lo cual el Centro Democrático ha dicho que por lo menos habría que darle una tarifa diferencial al transporte público de carga de pasajeros y el salario mínimo, pero a no hablar todavía de la reforma laboral, de la reforma de salud, de la reforma energética, de la reforma de pensiones. Pensemos solamente en ese conjunto que se llama la tributación, el salario mínimo y el precio del combustible. Eso puede crear un conjunto que pare la economía. Nosotros comprendemos que desde la visión doctrinaria del presidente Petro, sumada a la inflación de alimentos de este año, que es del 25%, el salario mínimo no puede aumentarse en poca cuantía. Y estamos llegando a octubre y eso hay que resolverlo en dos meses. Entonces nosotros, a nosotros sí nos preocupa mirar estas reformas en conjunto. Y repito algo de la esencia de este partido, nosotros preferimos un peso de más en el bolsillo del trabajador que un peso de más pagado en impuestos al Estado. Son escogencias, sobre lo cual nosotros quisimos ser muy claros. Estimados periodistas, hace mucho tiempo se viene diciendo la polarización, que el centro democrático polariza, que el uribismo polariza, que Uribe polariza. Cuando él no ganó, nosotros en lugar de salir con la espada afilada a cortarle la cabeza al acuerdo de La Habana, lo que hicimos fue proponer un pacto nacional con el gobierno de entonces. Nos desoyeron. El partido y mi persona fuimos muy respetuosos con el gobierno del presidente Duque. Cualquier comentario se hizo en privado, fuimos muy respetuosos con él. Contrariamente a la acusación de polarizantes, nosotros hemos buscado acuerdo. Tenemos que seguir en esa tarea. Y es importante decirle a los colombianos que estamos buscando contribuir también para que nuestra tarea de oposición sea verdaderamente constructiva. Que hay contradicciones, antagonismos con el gobierno, por supuesto, pero que no sean polarizantes. Yo no quisiera decirles algo sobre Europa. Se acaba de elegir la primera ministra de Italia, una mujer joven. Ya la estigmatizaron de extrema derecha. Cuando uno se pone a estudiarla y de manera como morigeró su discurso, uno llega a la conclusión de que va a gobernar muy al europeo. Puede ser desde un centro derecha, pero en Europa se ha logrado algo muy importante. Que gobiernan desde el centro derecha o desde el centro izquierda, pero todos equidistantes con el centro. Yo creo que eso es algo muy importante para la democracia. Y si vemos América Latina, yo diría que aquí hemos tenido un problema. Gobiernos que se llaman de derecha que no han hecho política social y gobiernos que se llaman de izquierda que han querido ser neocomunistas. nosotros queremos contribuir para que se entienda el gobierno del presidente Petro como un gobierno de democracia social, no un gobierno que se pudiera catalogar del fracasado socialismo siglo XXI. Pero también queremos que nos entiendan que en ese cuento de la ultraderecha nosotros nos interesa es la democracia, la empresa privada, la política social, el medio ambiente. A nosotros nos interesa profundamente que este país supere problemas sociales. Lo que pensamos es que la mejor fuente de superación de problemas sociales es una economía creciendo permanentemente. Y eso es lo que nos preocupa de este conjunto de reformas. Uno ve también los colombianos en las ciudades y los campos trabajando de sol a sol. La mujer colombiana que se levanta a las cuatro de la mañana despacha al marido y a los hijos, a los unos al colegio y al otro a trabajo. Ella estudia y trabaja. El pequeño empresario, el que abre una tienda 12, 14 horas al día y no tiene sábado ni domingo. La gran empresa, todos esos colombianos que trabajan. Yo creo que esos colombianos lo que quieren es que en lo posible haya acuerdos que les permitan a todos trabajar, producir tranquilamente en la patria. Es lo que nosotros tenemos que leer y hacer nuestro esfuerzo en esa dirección, queridos periodistas. He sido muy extenso, pero creo que ha agotado estas hojitas. Muy amables y de nuevo muchas gracias porque les causamos la incomodidad de que sin haber anunciado con suficiente antelación tuvieran que venir acá. Les agradezco mucho, mucho, cualquier pregunta a Miguel de Oscar Darío. No, 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 fue un buen diálogo. El presidente es muy, un hombre con una doctrina que conocemos, muy firme en ella, pero nos escuchó y le hablamos con toda franqueza y con todo respeto y él procedió de la misma manera que le agradecemos. Ya le dije que es oposición constructiva. Señor presidente, le llevó muchas preocupaciones de los colombianos. ¿Qué le molestó al presidente Petro? ¿Qué le qué? ¿Qué le molestó al presidente Petro de todas las preocupaciones? Y una segunda pregunta. A él no lo molestó ni la presencia de Miguel en la marcha. Pero una segunda pregunta, presidente, ¿en cuánto podría ser el incremento para el Centro Democrático en el 2023? ¿En qué porcentaje es para darlo? Ese es un tema difícil, Juan Carlos. Conocemos la doctrina del presidente Petro. Sabemos el problema de inflación de alimentos que está rondando por el 25 de inflación general rondando entre el 9,5 y el 11. No es fácil. No es fácil. El año pasado un aumento del salario mínimo del 10, pero esta inflación lo ha pulverizado bastante. Entonces, nuestra preocupación no es el salario mínimo, es el conjunto de salario mínimo, tributación, alza de combustibles, etc. Y nosotros, en la doctrina de este partido, preferimos un peso más de salarios que un peso más pagado en impuestos. Muy bien.